...de voto mayor, y el voto mayor tiene, aparte de eso, por eso decía, produjo cada vez de una misma cosa a muchos ejemplos. Aparte de ese ejemplo que el propado de la charitámica, el voto mayor tiene un abanico de cualidades y características que también son importantes que uno desarrolle y no nada más manjarse y trabajar 24 horas y media por día. Sí, pido disculpas si no se entendió, no se caigan en el falso ego, ese no era el objetivo, el objetivo era tener una herramienta de auto-realización, de auto-análisis. La primera instrucción que me dio mi maestro espiritual, yo le escribí a mi maestro espiritual hace ya muchos años atrás, y en la respuesta, bueno, él me mandó una respuesta, yo le volví a escribir automáticamente y en esa, porque él cuando me respondió a mi primera carta no me había dado ninguna instrucción. Y entonces se me ocurrió pedirle una instrucción, un servicio. Entonces le escribí agradeciéndole la respuesta y pidiendo un servicio, porque me escribió una carta sin una indicación exactamente que tenía que hacer. y él me contestó con la primera instrucción que recibí de él, que es una instrucción que intento madurar el día a día, él me dijo, intenta difundir conciencia de Krishna en la medida de todas tus posibilidades. Ahí está. Entonces lo intentás en la medida de todas tus posibilidades. Es una herramienta de auto-análisis. Entonces a la noche te vas a acostar y dices, oh, hice todo lo posible por conciencia de Krishna. Traté bien a mis hijos, a mi esposa, probé como que tengo que proveer como un grijasta responsable, consciente de Krishna. Atendí la Deidad, le conseguí cosas a la Deidad, hay enseres para la Deidad, hay prasadan para la familia. Cuando trabajé, fui un buen trabajador, fui un buen empleado, cumplí con mi horario, cumplí con mi tarea, fui bueno con los demás, dije hola cuando entré al almacén. Entonces uno, la herramienta de auto-análisis. Si hay muchos créditos positivos, uno se da media vuelta y se va a dormir tranquilo. Y si no tiene pesadillas y otra cosa. Muy bien, devotos, vamos a concluir aquí. Muchas gracias por todo. Jai Sheprah Pah, Duki, Jai Gur, Primo, Rangelo.